Me han mandado varios seguidores un video que se ha hecho viral de una niña, de una pionera cubana, que está comiendo arroz solo. Mira esta bandeja a las 4 y 20, y me dieron arroz al lado. Sin más nada, y que esa comida se la dan a las 4 de la tarde. Muchos de ustedes han visto el video, pero estoy, no he visto el enfoque que nosotros le vamos a dar a este video. No lo he visto, y como no lo he visto y creo que aportamos, pues nosotros también usamos este contenido. Vamos a poner el video para que lo vean. Mira esta bandeja a las 4 y 20, y me dieron arroz al lado. Arroz al lado. Dime, ¿qué te dieron? Arroz al lado. ¿Te lo vas a comer? Sí. Él te lo va a comer. ¿Y tú qué vas a hacer con tu vida? Claro, me lo voy a comer si tengo hambre. ¿Qué voy a hacer? Vamos, sean felices. Yo también te lo voy a comer. ¿Tú también te lo vas a comer? Dale, bajando. ¡Bájate! 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 Bueno, arroz pelado, arroz pelado, pepino, lo otro amarillo, no se sabe si es calabaza, no se sabe qué cosa es, pero ahí tiene tantas cosas. Primero es que a las 4 y 20, mira esta bandeja a las 4 y 20, esta bandeja a las 4 y 20, y me dieron arroz pelado. Una expresión muy cubana de lo que está pasando. Pero eso es uno de los detalles. El otro de los detalles es que la maestra dice, sean felices. Claro, y ella está haciendo la denuncia y está bien, pero ¿dónde está? ¿Cómo se está educando el niño cubano hoy? La maestra dice, sean felices, bajanda. Bajando, dale, como que es esa expresión. Y por atrás otra que dice, oye. O sea, lo normal es la vulgaridad. Lo normal es lo grotesco. O sea, esa figura de la maestra bien vestida, buenos días, buenas tardes, eso no existe. Pero hace muchos años que no existe. Pero ¿a qué nivel de degradación ha llegado? La culpa no es de la maestra. Ni yo estoy criticando a quien hizo el video. La culpa es el sistema. La culpa es el comunismo. Todos ellos son víctimas. La maestra, la directora, el niño, la metodóloga, la directora de educación provincial. Todos son víctimas. Pero es del sistema. Y si el video lo muestra, hay que decirlo. Ahora, claro, la gente puede ver este video y decir, no, pero eso es por el embargo. Un bloqueo criminal que ha durado más de medio siglo y que ha costado muchísimo a los cubanos. Y el embargo asesino y los capitalistas y así están todos los niños en Cuba. No es mentira. Si algo ha hecho la tiranía castrista es separar a los cubanos en ricos y pobres. Si algo ha hecho la tiranía castrista es polarizar la sociedad cubana mucho más que antes del 59. Mucho más. Porque en el mismo país, con el mismo clima, con el mismo sistema, a la misma distancia de los Estados Unidos, hay una escuela como la que ponen en este otro video que va detrás. Ponme el otro video. Miren este video a ver si ustedes pueden creer que este video es de una escuela cubana. Ponte el video ahí, mani. Miren este video. 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 Déjalo ahí. Sí, déjalo ahí. Déjamelo ahí. Sí, sí, es en Cuba. Sí, es en Cuba. Y ahí sí hay computadora. Y ahí sí hay aire acondicionado. Y ahí sí las maestras hablan bien. Y no solo en un idioma, en varios. Y hay pinceles, y hay pintura, y hay tablet, y hay pizarra, y hay plumones, y hay educación formal, y hay felicidad, y hay educación entre los niños, se abrochan los zapatos uno a otro, y la blanquita con el negrito, no hay ni racismo. ¡Qué felicidad! Es el paraíso en la tierra. Bueno, pero, ¿y qué pasó con el embargo? ¿Qué pasó con el bloqueo asesino-criminal en el mismo lugar? Y antes de que haya confusión, para los que creyeron que mi reacción iba a ser, que ahí va lo de la dictadura, y que los ricos, y que los... No, 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 no. Mi meta, al menos la mía, no es que cierren esa escuela, no. Mi meta es que todos los niños de Cuba puedan ir a una escuela como esa. No es que cierren esa, es que abran todas. No es que cierren esa. No, yo no voy a criticar al padre que pueda llevar a su hijo a esa escuela. Si es un funcionario ladrón, pues lo único bueno que está haciendo es que su dinero robado lo está invirtiendo en la educación de su hijo. Está siendo buen padre. Así que lo critico por funcionario ladrón, y lo felicito, porque en vez de estar metido en droga, mujeres, no sé qué más, está invirtiendo en la salud, la educación. Miren esto, con piscina y todo. Manténmela a tres, porque se vea el video. Es una preciosidad. Cancha de basque, biblioteca, piscina. Miren qué seguridad, miren qué bonito. International School of Havana. Eso no es en la pequeña Havana. No, no, eso es of Havana en Cuba. No, 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 no es, no es en otro país. Es en el mismo país que la negrita, la hija es pobre. A las cuatro y veinte le han arropelado en una educación que dicen ellos que es gratis. Entonces, claro que yo no voy a estar en contra de que mi hijo practique bolseo, haga natación y que se lleve bien con todo mundo y que no diga malas palabras y que juegue basquetbol y que se eduque y que sea programador y que tenga un robot y una biblioteca. No, 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 no. Mi pelea no es para que se lo quiten a ellos. Sería yo tan comunista como los que están en Cuba. Mi pelea es para que todos lo tengan. Mi pelea es para que ese asesino lo sepa en la historia de Cuba, que fue quien generó que la negra no tiene comida. Mientras hay escuelas que demuestran que sí se puede educar bien en Cuba, mientras te paguen con tu trabajo. Es una decisión de la familia. Yo conozco personas que no tienen mucho dinero, viven en una casita, andan en un carrito, pero sus hijos van a las mejores escuelas y las más caras porque su prioridad es la educación de sus hijos. Eso es una elección individual. ¿Por qué no puede ser así en Cuba? Pues esta escuela que además, ponte ahí la tarifa, George, porque tenemos acceso a la tarifa. Esto es una franquicia que está por toda Latinoamérica y las International School, que miren la dirección, International School of Havana, el número 315 de la calle 18, haciendo esquina en la quinta avenida. Pues esto, que además lo sacamos de una página internacional que tiene los mismos precios, porque esto es una franquicia que alguien pagó y lo puso en Cuba y que en Cuba no solo van los hijos de los diplomáticos. No, porque claro, para los diplomáticos hicieron tiendas, para los diplomáticos tienen carros, para los diplomáticos tienen casas y para los diplomáticos tienen escuelas, porque en el mundo entero los diplomáticos van a la escuela del país. Los hijos de los diplomáticos van a la escuela del país, no le hacen una escuela para diplomáticos. Sí, pero en esta escuela no solo van los diplomáticos, en esta escuela van los cubanos con dinero, cubanos con dinero bien ganado, con comercio, con lo que sea, todos cómplices de la tiranía, porque al final viven ahí, todos cómplices de la tiranía, porque al final viven ahí y conviven con la tiranía, todos. Todos, pero que tienen su dinero de negocio, de invento, de business, de como sea, cubanos funcionarios que roban y se justifican con que mi mujer tiene una tienda, que tenga un hijo afuera, le paga la escuela al nieto, al sobrino. Ahí es que conviven. Deportistas, la guara. Yo no tengo problema con que inviertan en la educación de su hijo. Tampoco tengo problema con que exista esa escuela. Yo tengo problema con que los otros 11 millones de cubanos no puedan ir a una escuela como esa. Y eso está mal. Yo no quiero que el que pueda renuncie. Eso no es su culpa. Yo quiero que el que pueda sepa que tiene que luchar por moral para que todos lo tengan, no solo sus hijos. Porque se está haciendo parte de una burbuja que además no va a compartir, porque como cada vez más pequeña, terminarán como la aristocracia en Francia, casándose los primos, los hermanos, saliendo anormales en segunda generación por problemas genéticos, porque no se pueden cruzar con los pobres, con la plebe, con los sucios, con los cochinos, con los negros, con los juzgares, con los asesinos, con los criminales, con los marginales. Porque eso es lo que está pasando en Cuba. Está el que tiene dinero y el desgraciado. Y claro que eso que va a traer, lo que trae en todos los países que pasa eso. Criminalidad, delincuencia, atraco, inseguridad, porque ningún desgraciado quiere vivir en la desgracia. Y si la sociedad no le da la oportunidad de hacerlo, pues mucha gente ceden, se prostituyen, y dicen, de la forma que sea, yo tengo que lograrlo. Pero mi hijo también tiene que ir a una escuela como esa, o yo tengo que vestirme como ellos, o yo tengo que andar en un carro como ellos, o yo tengo que tener una jevita como esa. Y ahí vienen los problemas de los asesinatos, quitando motorina, la puñalada, el tenis, y todo lo que está pasando en Cuba hoy. No, ¿qué va a pasar? Yo no estoy diciendo lo que va a pasar, yo estoy diciendo lo que está pasando. Miren las tarifas de esas escuelas. Eso, por ejemplo, creo que es una secundaria. Esos son 11.000 dólares al año, 11.147. Es una franquicia, eso quiere decir que en Cuba se paga algo parecido en dólares, que tú pagas por tu hijo mil y pico de dólares mensuales, por cada uno, depende en el grado que esté. No hay problema en Estados Unidos de escuela que valen más. Pero va el padre que puede, que quiere, que se lo plantea, que lucha para eso. No lo decide el Estado. En Cuba lo decide el Estado. Por resolución estatal en Cuba, por mandato de la familia Castro, más de 11 millones de cubanos, su familia, no pueden ir ahí. Y una pequeña cantidad, no sé cuántos alumnos tendrá, 500, 600, 1.000, no sé cuánto. ¿Qué es eso en comparación con todos los niños de Cuba? El 0.0000000000. Bueno, pues por todo lo que ellos dijeron que iban a luchar, por todas esas banderas que levantaron, al final es una vil mentira. En Cuba hay mucho más diferencia de clase que antes del 59. Hay mucha más concentración de riqueza en dos o tres. Y hay mucha más pobreza y marginalidad que antes del 59. Una niña marginal cubana, negra, ¿verdad? Le dan un plato de comida con arroz pelado a las 4 y 20 de la tarde, mientras otros niños que sus padres tienen acceso al dinero disfrutan de una escuela con todos los poderes. Cerremos la escuela con poderes. No, eso es el comunismo. Abramos escuela con poderes para todos, para todo el que pueda pagarlo. No va a ser gratis, pero que la gente pueda vivir de su trabajo. Bueno, pues todo está formulado, no hay que inventar nada. Cuba está ahí. Lo único que tenemos es que ganar. Lo único que tenemos es que ganar. Esa escuela puede estar una en cada esquina, porque el dinero sobra, el dinero va a llover en Cuba. Cuba tiene todo, pero se lo están robando. ¿Cómo Cuba va a tener de todo, todos los cubanos? Cuando saquemos a los dos o tres que se están robando los de todos los cubanos. Muy sencillo. Fórmula de bodega. Conclusiones. El video se hizo viral, porque es una muestra de lo que está pasando. El 99.99% de los niños cubanos hoy. El aporte de este canal es decirte que eso no es por el embargo. Que no hay un bloqueo asesino. Y que así es como ellos dijeron que no iban a vivir los niños en Cuba. Y que 64 años de sacrificio era precisamente para que eso no pasara. Que la muestra de que así no tiene que ser es que hay una escuela, una International School of Havana. Ahí mismo, en Quinta Avenida 18, donde vale mil y pico de dólares la matrícula, pero tienen de todos los niños, a primer nivel, a nivel mundial. Conclusiones. No es cerrar la que funciona. Es hacer que todas funcionen. No es reprimir al que lo está haciendo, al que está teniendo una buena educación. No. Es facilitar para que todo el que pueda la tenga. Para que todo el que quiera trabajar para tenerla la tenga. Para que la libertad haga que esa escuela esté una en cada esquina. No.